Hola que tal amigos como están? Sean bienvenidos uno de más a este canal Mi nombre es Lenin y en esta ocasión me encuentro aquí en un campo abierto aquí en la oscuridad, son ya las 2 de la mañana casi y lo que ahorita vamos a hacer es que vamos a tomar unas fotos circumpolares aprovechando que ya pasaron los tiempos de lluvia y que ya el cielo está despejado, que ya no hay nubes y que ya nos permite pues tomar fotos a las estrellas, aprovechando también que la luna ya no es luna llena y que ahorita la luna no aparece pues vamos a tomar las fotos circumpolares ahora, para esto, bueno yo voy a usar la cámara que tengo ahorita que es una Canon T6 y pues tengo lente el 10-18 milímetros que es un lente bastante angular ahora, para esto que necesitamos, bueno si necesitamos en primer lugar puedes tener el lente angular, eso si, ni que ni que si tienes un 50 milímetros o un telepositivo 70-300 o 75-200 no te va a salir para ese tipo de fotografías tienes que tener uno angular, ya sea el 18-55 que es el kit o de preferencia si tienes uno gran angular como el 10-18 en 10 milímetros pues está perfecto, si no, con el 18-55 lo vas a poder hacer en modo 18 milímetros que es lo más angular que te va a permitir ahora la cámara, como la vamos a configurar bueno, para eso vamos a usar velocidades de obturación muy, muy, muy prolongadas de 10 minutos, 12, 15 hasta media hora dependiendo que tan paciente seas y que tanto frío haga en la noche, que tan lejos esté de tu casa y que tan peligroso sea donde estés tomando la foto bueno, en este caso, lo más recomendable siempre es acudir a los lugares acompañado a alguien en este caso, pues yo vengo solo, ahorita nadie me acompañó pero aquí el lugar en el que me encuentro, yo considero que es un lugar muy tranquilo y pues no hay ningún problema de mi parte pero ustedes van a salir de noche, si, prográmense bien con un familiar, algún amigo los acompañe porque pues la noche uno nunca sabe, hay que tener precaución el ISO, el ISO va a depender un poco de la cámara que tú tengas que tan bien maneje el ISO la cámara por ejemplo, esta es una Canon T6 y yo voy a usar, le calculo que de unos 400 a unos 800 de ISO nomás ahora, para esto, recuerden que el enfoque, el enfoque sí debe ser manual ¿cómo vamos a lograr velocidades de obturación tan largas de hasta 15 hasta media hora? bueno, para eso, vamos a utilizar la aplicación de cámara Connect que es la aplicación de Canon, la cual nos va a permitir vincular el celular con la cámara y lo que vamos a hacer es que ya que tengamos conectado el celular a la cámara el celular o la aplicación en el celular la vamos a usar como un control remoto eso quiere decir que desde el celular nosotros vamos a controlar la cámara que tanta velocidad de obturación queremos es importante también tener un tripié es más, si no tienes un tripié, puedes ocupar algún objeto donde poner la cámara el chiste es que la cámara debe estar estable la cámara de plenamente no se debe de mover tiene que estar en un lugar fijo que no se mueva la cámara porque para estas fotos, como son de tiempos prolongados cualquier movimiento brusco, por muy mínimo que sea la foto ya va a salir como que trepitada, como que movida otra cosa importante ahora para esta fotografía de circunpular, ¿qué debemos tomar en cuenta? bueno, primero debemos tomar en cuenta que no esté nublado, que no sea luna llena es más, que no haya luna y que nos encontremos en lugares cerrados donde no haya contaminación lumínica, como es mi caso aunque bueno, aquí debo decir que aquí al fondo se encuentra el reclusorio entonces, de hecho el reclusorio da mucha luz pero aún así, sí se logran ver las estrellas pero si estás en una ciudad, de plenamente en la ciudad no vas a poder ni siquiera mirar las estrellas es importante que te traslades por eso a un lugar lejano donde no haya contaminación lumínica o no haya tanta contaminación lumínica ahora, otro aspecto importante ¿cómo vamos a saber o cómo vamos a buscar el lugar exacto para tomar la estrella circunpular? bueno, para eso es importante que vamos a ubicar la estrella que se llama la estrella polar o polaris que es la estrella que está en el centro rumbo al norte, por lo general aquí donde soy yo, que se encuentra al norte está en el centro y esa estrella nunca por lo general casi o no se mueve es la que está en el centro digamos que la dirección de la Tierra o la órbita está como que apuntándose ya y está como que en el centro entonces, todas las estrellas que rodean esa estrella giran alrededor de esa estrella por eso cuando tú haces una fotografía circunpular se ve como las estrellas giraron y la estrella que está en medio nunca gira que es la estrella circunpular ¿esa estrella cómo la vamos a ubicar? bueno, la vamos a ubicar, vamos a usar una aplicación que se llama Star Wild es una aplicación que nos sirve para buscar las estrellas y nos va a facilitar en este caso la búsqueda la estrella circunpular se encuentra en la constelación de la Osa Menor en la Osa Menor, ahí se encuentra lo que es la estrella circunpular que es la estrella más brillante de la Osa Menor bien amigos, ya aquí nos encontramos en la aplicación de Star Wild les voy a dejar aquí en la descripción del video el nombre de la aplicación y si puedo, les voy a dejar también el nombre de perdón, el link de descarga para que la descarguen de una vez como sea, les dejo el nombre de la aplicación para que vayan a Play Store o al App Store de Apple para que la puedan descargar en este caso, aquí tengo ya la Osa Menor ubicada pero lo que vamos a hacer es que vamos aquí a dar la brújula y como ven, ya estoy como que visualizando en tiempo real aquí, mi entorno, aquí arriba, pues se ve la Vía Láctea de hecho, aquí a simple vista yo la estoy viendo aquí arriba en el cielo y pues se ven todas las estrellas aquí abajo, pues está el sol, ¿no? ahora, para buscar la estrella que queremos es que hay que dar clip a lupa y vamos a escribir Osa Menor aquí entra el buscador, Osa Menor aquí nos aparece luego, luego y aquí nos indica que aparecer una flecha aquí me muevo aquí aparece una flecha que me indica que tengo que apuntar hacia ella y como ven, ahí está la Osa Menor ahora, la estrella que vamos a ubicar nosotros es la estrella Polaris que es la que se ve al fondo de hecho, es la estrella más luminosa de lo que es la Osa Menor lo que vamos a hacer es que vamos a apuntar la cámara apuntar a la estrella Polaris ya que esa estrella es la que no se mueve todas las estrellas que están a su entorno alrededor todas las estrellas se mueven y giran por eso se ve ese efecto de círculo, de circunpolar por eso es que se llama el tipo de fotografía así circunpolar ¿por qué? porque giran alrededor de la estrella Polaris bien, entonces para eso ya una vez teniendo las configuraciones pues vamos a montar la cámara al tripié bien, ya que tenemos la cámara montada en el tripié este... ahora vamos a apuntar hacia la estrella Polaris que está más o menos ahí arriba ya la ubicamos y ahora para eso vamos primero a tener que enfocar las estrellas si no tenemos en este caso mucha luz bueno, vamos a por ejemplo nosotros nos pondríamos por allá lejos, a unos 100 metros ponemos el celular ahí perdido nos venimos aquí con la cámara o sea, nos regresamos acá contra la cámara y enfocamos manualmente la luz del celular en este caso donde yo me encuentro al fondo hay muchas luces de los postes de las luces de los pueblos que se encuentran allá pues lejos y yo voy a tratar de enfocar aquellos postes ya que tengo aquí la cámara configurada vamos a enfocar manualmente desde acá para que cuando ya la conectemos al celular ya esté enfocada la cámara ya que si la conectamos a la cámara y no enfocamos pues no vamos a poder enfocar desde el celular va a ser muy complicado enfocar desde el celular por eso primero hay que enfocar primero manualmente antes de conectar la cámara al celular bien, vamos aquí a la pantalla y aquí está, como ven aquí tengo unas luces al fondo a ver si se logran ver estas son más notorias a ver, ahí están creo que sí se ven ahí las tengo y las voy a enfocar que son las luces que tengo más lejos voy a tratar de que queden bien enfocadas a ver, a ver yo creo que ahí ya están lo más enfocado que se puede y en ese enfocado ya vamos a conectar la cámara a la aplicación del celular vamos a abrir la aplicación de Canon que es esta cámara connect este, ya aquí me conecté vamos a conectarnos al wifi de la cámara ya ven, ya se conectó ahora vamos a ir a la aplicación cámara connect y aquí nos van a aparecer dos opciones que es lo de la galería las imágenes de la galería y para usar la cámara desde el celular ahorita que nos cargue bien, vamos aquí a disparo con visión directa remota y como ven ya tenemos el control de la cámara nosotros este, es importante que ya la cámara ya esté apuntando hacia la estrella polar ya está bien fija para que no estemos sufriendo batallando después al querer tomar la foto para eso vamos aquí a liso y vamos a ponerlo en 800 la apertura pues lo máximo que nos deja este lente 10 milímetros es 4.5 es lo que más se abre el lente pero pues nos va nos va a servir y aquí en este momento aquí nos trae el tiempo de exposición 30 segundos o build aquí en el botón de build vamos a dejar aquí la digamos la apuración o la velocidad para que la cámara se quede tomando la foto el tiempo que sea necesario aquí nosotros podemos tomar la foto el tiempo que queramos hasta que se nos apague la cámara se nos acabe la batería por eso es la ventaja que tenemos voy a dar clip en el botón de apuración para que se empiece a tomar la foto durante unos 15 minutos como ven son las 3.3 minutos de la mañana y pues voy a tomar la foto de una vez vamos a empezar vamos a esperar unos 5 minutos o unos 3 minutos para ver si está bien ubicado el lente apuntando correctamente para que nos la vayamos a regar ya una vez que veamos que si quedó bien la cámara pues ya tomamos una foto de unos 15 a unos 20 minutos pero mientras ahorita uno de unos 3 minutos yo creo para revisar que si esté ubicada bien la cámara porque pues nunca sabemos como esta noche pues si está bien ya tomamos la foto vamos a revisar como quedó y bien pues si yo considero que está bien las desventajas de aquí donde me encuentro al fondo si hay algunos pueblitos y si están dando mucha luz y de hecho aquí al fondo se encuentra la ciudad de Puebla y aunque estoy lejos se ve el resplandor y ya me afecta pero a lo mejor eso en la edición se puede componer pues si me está gustando el resultado yo creo que voy a subir más la cámara la voy a subir más al ras de aquí de las luces y la voy a enderezar un poquito un poquito más vamos a poner un ISO de de 400 a ver como nos ahora si ya la voy a dejar unos 15 minutos me voy a dar una vuelta con los perros que traigo mis perros para que no me aburra yo lo malo es que no me traje otro suéter y ya me dio mucho frío vamos a poner a tomar la foto vamos a dejarla unos 15 minutos y ahorita regresamos voy a quedar corriendo con mis cachorros pues amigos ya tomamos las fotos ya son casi las 4 de la madrugada ya no puedo tomar fotos porque como ya es muy temprano ya está cayendo la la fresca el lente ya se empezó a empañar y por más que se tomara unas 3 fotos más estoy como otros 20 minutos intentando y pues aunque limpie el lente ya no se pudo entonces pues ya aquí la voy a dejar pero como sea si tomé algunas fotos no son las fotos que yo quería pero al menos ya tenemos la idea de cómo tomar las fotos ahorita de por sí no se ven mucho las estrellas porque apenas salimos del tiempo de agua al menos ya sabemos las configuraciones que hay con Sari pues ya sabemos los parámetros bueno dejo las fotos espero les hayan gustado les hayan servido aquí voy con mi lámpara alumbrame con el celular llevo el tripié les juro que tengo mucho frío pero bueno ya quedaron espero les haya gustado el video les haya servido y pues nos vemos la próxima hasta luego amigos adiós